Bien, vamos, eso, bien, tirásele un poquito más alto, vamos, tranquilo, ahí, controla la volea, espera que te llegue, ahí, ponete de lado, eso, frontal para atrás, frontal para atrás, laterales, dale, lateral enseguida, vamos, bien, 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 tranquilo, vamos, dale, ahí, volea, no lo hagas frenar, eh, vamos, dale, vamos, vamos, ahí, chiquito, pasa por delante del cono, trabaja de lado, bien atrás de la bola, eh, vamos, vamos flaco, muy bien, esperá que te mire, eso, bien, vale, vale, vamos, ahí, toque, va, esperá que te mire, bien, Rubén, eso, vamos, bien, 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 esperá que te mire, eso, vamos.